¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Y no puedo dejar Pero también tuvieron sus momentos individuales Y fue Pandora quienes interpretaron el tema Con tu amor que dio a conocer Juan Gabriel A principios de los 80's Fueron 23 musicales en este show 7 por separado y 9 juntitas Y justo de los temas individuales Uno de los más ovacionados por Yuri fue Es ella más que yo Es ella más Y yo ¡Gracias! ¡Gracias! y y y y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Bravo! 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 El Carnaval de Mazatlán Hermosa, donde nos vamos a quedar varios días A descansar, a descansar, a descansar, a descansar Unos huevitos a la mexicana Unas claritas a la mexicana Vamos llegando Me encanta esto Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Aquí están los chicos Ahorita me voy a tirar Esa alberca Porque mañana la vamos a echar Mañana a descansar todo el día Mazatlán Allá vamos Ahorita me voy a tirar 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 de que coincidí con una de las estrellas que más amo en esto de la música, que he tenido la oportunidad de encontrarme con ella en esta vida, que hemos compartido mucho más allá de la música también y que siempre, siempre, siempre para mí es un honor poder cantar con ella, así que por favor quiero que vuelvan a aplaudirle, a darle todo su amor, a mi güera la única, ¡Judy! Hoy vengo de tu reina, mira, corto, corto, largo, largo Eres la reina Gracias Un placer, Carlos, compartí también con tu público esta noche, con tus compañeros Gracias, amigo, sabes cuánto te quiero y te adoro Y tú sí que vives, amigo ¡Exhala! ¡Exhala! ¡Hola! ¡Échale! ¡Ay, cual adiós! Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto, menos amor Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda, no desecas tus sueños, ojás Al calor del pecado ¡Ay! Por eso fue el dolor ¡Eso! ¡Eso! ¡Es haber perdido nada! ¡Hola! Si piensas que sin ti no te voy a morir ¡Ahora! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Por eso, cual adiós Hace tanto tiempo que te fui Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver goblar